La cerveza Corona. Debiste traer una cuanta para uno ir a entrenar en ambiente. Señores, la Coronita ha sido un éxito. Para que sepa. La Coronita ha sido otro éxito de Corona. Sobre todo para las mujeres. Su estrategia evolutiva y el éxito en el mercado dominicano. Tú pones aquí en la introducción del tema. La cerveza Corona hoy es una de las marcas más prestigiosas en América Latina y una de las marcas de cerveza más importantes del mundo. Eso es una gran verdad. Ahora, desde la mirada del experto que eres tú. ¿Por qué? Claro que sí. Para nadie es un secreto que la cerveza Presidente ha perdido cierta conexión con el público. Y es parte de una cerveza de un grupo multimillonario que es Ambev. Que también trae al país otras dos cervezas. Que es Modelo y Cerveza Corona. Como para, de cierta manera, tapar ese bache. Modelo se vende como una marca muy premium, muy de cervecero, muy de las que realmente valoran los ingredientes y el procedimiento de la cerveza. Pero yo siento que su éxito ha sido en la Corona. ¿Por qué? Porque han podido identificar muy bien su tribu. Y han podido conectar muy bien con lo que es la isla. Su tribu. Sí. Cuando se habla de tribu. Cuidado que se ofenden contigo ahorita. Cuando se habla de tribu es un... Indio. Más indio es su ser. Se habla mucho de tribu de consumidores en marketing porque más que audiencia, ya se habla más de tribu. Sí, sí, sí. Porque son personas que comparten muchos... Intereses comunes. Y muchos intereses comunes. Más que un tema demográfico, tema de edad, de sexo. Es más un tema de intereses. Entonces, ellos lo han hecho muy bien, sobre todo. Han identificado muy bien su audiencia. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, la cerveza Presidente, sus veranos Presidentes, sus grandes conciertos, por igual, han perdido un poco de fuerza. Pero en este nicho que ellos han podido cautivar de jóvenes que les interesa mucho el tema de la sostenibilidad. Jóvenes que se preocupan mucho por el medio ambiente, por temas de inclusión. Jóvenes que disfrutan de otro tipo de música. Que es una generación que está creciendo y que son los principales decision makers ahora mismo a nivel de secuencia. Es decir, los que toman las decisiones en el mercado. Exactamente. Que si tú analizas, en esa misma línea, más o menos, anda Edrington, anda Brugal. Exacto. Ellos están apuntando a eso. Para que estemos claros también. Con doble reserva, con los cambios con el tema del blanco que lo mandaron al caray, con el tema del extraviejo, que para mí es el mejor ron junto con el 1888. Que fíjense que el mismo extraviejo, quien lo populariza son los jóvenes. Vuelven otra vez a consumirlo. La clase media. La clase media consume mucho el extraviejo. Bueno, había un tiempo que en el jet set, que es parte de esta casa radiofónica, la gente, no sé si se podía, pero cuando se comenzó a poner de moda el Brugal, no todo el mundo se atrevía a pedir un Brugal en una mesa, por ejemplo, que estábamos en tiempo de universidad. Claro, claro. Y la gente miraba a uno como quito tigre bebiendo Brugal aquí. Ahora cambió. Ahora cambió completamente. También hay un insight muy poderoso de esta tribu que incluso hasta tiene un nombre que se llama los Sunsetters. O sea, todos esos amantes del tal de ser y demás, que es como identifican a la tribu. Un insight muy poderoso es que esta generación prefiere más experiencia que patrimonio. Por eso tienen cervezas de esas que son artesanales, prefieren. Ellos prefieren las artesanales, pero también, aunque parezca raro, a esta nueva generación no le interesa emborracharse. A esta generación lo que le interesa más es beber a largo, o sea, y vivir una experiencia. Tener aguante. Exacto. Y sobre todo estar consciente. Ay, qué bueno. No, y son datos que han salido que la generación pasadera se emborrachaba más que la de ahora. Entonces, todo esto combinado con la isla ha provocado que, por ejemplo, comience en todo este tema de los Corona Sunset, que son los conciertos que han hecho, pero todo el concepto y la experiencia que se vive dentro de estos eventos, de una manera silenciosa, está cogiendo mucho auge. Entonces, la Presidente, la están como tranquilos. Siempre será marca país, pero siento que ha perdido conexión. Pero están haciendo una campaña ahora con la original. Con la dura. La dura. Que la, ahora se llama así, presente original. No, no, pero no entiendo tampoco. No, yo tampoco. No, no, porque tiene más grado alcohólico. Sí, pero. Pero realmente yo no creo que cale. Yo no creo que cale. Erickson, cuando vamos. No creo que cale, de verdad que no creo que cale. La del 6% de graduación alcohólica. Porque eso es un público que queda ahí muy viejo ya. Sí. La gente de antes. No, la mía es la de hombre. La de la macha, la de la mujer, de verdad. Y es muy de nicho. Incluso hay muchas cervezas ahora artesanales que son de 9 de grado alcohólico, de grado alcohólico, pero es muy de nicho. O sea, no un producto tan macho como presidente. Pequeñitos, mercaditos. Y uno se da cuenta incluso hasta por los artistas que Corona está trayendo. O sea, está trayendo Finis, está trayendo Jongo, Raguayana, local, Alex Ferreira, Letón Pé, que son artistas que no son, tienen el público más grande. Música alternativa. Música alternativa, pero es grande ya el público. O sea, y ellos perfectamente lo han identificado. ¿Dónde hacen los conciertos? Lo hacen concierto en la playa, en sitios históricos. O sea, ellos aportan mucho al tema de la cultura, arte, conexión con la naturaleza. Por eso te iba a decir que cuando comenzó Corona a escribir esta historia, para elegir ese nicho de público, comenzó a patrocinar restaurantes y bares que tú veías, que le metían un concepto de madera. Sillas de madera. Exacto. Sin laquear. O sea, comenzaron a construir un concepto que fue acercándose el concepto a la gente, no la gente al concepto. Exactamente. Eso me gustó. Ese punto que tú dices es muy clave. Tengo un currículum ahí. Listo. De bebedor o de experiencia. El tipo de restaurante, más el ritual, por ejemplo, del limón, más el tipo de personas que van a beberse ese tipo de cerveza, que sabemos que es una cerveza de origen español, pero creada en México. Todo esto, por el tipo de target, combina muy bien. O sea, fíjense hasta las activaciones en boca cuando ellos van, cómo es lo mismo que tú dices, o sea, asientos de madera. La experiencia. Conciertos acústicos. Y ya habían negocios que eran coroneables y otros no. Exactamente. Por el modelo de negocio. Pero miren nada más la campaña internacional. ¿Quién es el actor principal? En la campaña, el rapero, ¿cómo se llama? ¿Cuál, cuál? O el que se siente en la playa con una corona. Hay mucho. No, no. Pero una de las principales. ¿Cómo se llama? ¿Nupi? ¿Edot? ¿Algo así? ¿Cómo se llama? Claro. Ah, no la he visto. Claro. ¿Eh? Ese no es el que tiene la chivita. ¿Eh? Sí, sí. Claro. No te ves. Claro. Donde veo, donde veo, donde leo, donde leo, porque el hombre, el ser humano debe de entender y creo que, ¿quién fue el que dijo eso? André Gai dijo, si sales a buscar para llegar a otras tierras, a tierras nuevas, en algún momento tienes que alejarte de la orilla. ¿Lo entendió? Me estoy alejando. Entonces, para eso hay que leer y salir a navegar y a buscar tierras nuevas. Los comerciales de corona a nivel internacional van en la misma línea. Sí, sí, sí. Porque corona es una cerveza, es de las cervezas ya más universales. Es la cerveza mexicana más famosa del mundo. Así es. Nace en 1925, creo. Y tienen una guerrita, tienen una guerrita en México que, de muchas organizaciones no gubernamentales, que están peleando el tema agua. Porque son, ya son, cada día, las ventas crecen de modelo, de corona, de Tecate, de 2X. Y hay un tema, en los estados donde están las grandes fábricas, hay un tema con el agua y los pozos. O sea, que ahí hay un reto en términos medioambientales para corona. Sí, sí. En conclusión. No, yo siento que realmente ha sido una jugada muy buena de Ambev. O sea, la corona le ha ido muy bien la isla. Y han podido capitalizar toda la isla y las tribus de consumidores que hay aquí en la isla. Y siento que 2024 también será un año de mucho éxito para corona. Y nada, vamos a ver cómo vienen los corona sunset, que hay uno ahora en abril, el 14 de abril. Míralo ahí. La increíble colaboración entre Karol G, Snoop Dogg y el actor Andy Samberg. Para una famosa marca de cerveza. Creo que ese fue para el Super Bowl. Creo que fue para el Super Bowl, pero ahí arrancaron fue con Snoop Dogg solamente. Ah, pues lo voy a ver. Solamente, búsquenlo. Claro que sí. Lo que iba a decir que lo penoso es de nosotros tener una cerveza que no identificaba a todos los dominicanos en el mundo, que era nuestra marca país. Ahora tenemos una que es extranjera y la que se le da calor. Así es, cada día, cada día, cada día, cada día. Caramba, llegó Ambev. Y León, los León vendieron una marca del país. Qué pena, perdió la cultura, perdió el deporte, perdió todo. Todo.